Orar para que el diálogo y la paz sean los caminos para construir un Perú de hermanos donde se alejen las confrontaciones y venga el entendimiento donde nos sintamos constructores de una civilización de amor y en ese sentido tú joven eres muy sensible a estas urgencias y no puede anidar en tu corazón egoísmos que fomentan injusticias ni tampoco odios que fomentan destrucción a través de las ondas salesianas mi saludo a todos los jóvenes ya estamos en la efeméride patria esta es la semana del feliz 28 que al saludarnos nos sintamos hijos del Perú constructores de un mundo de justicia y de paz felices fiestas patrias gracias por ver el video